Son las ocho con once, queremos continuar con este radioanálisis de día lunes, discutiendo, conversando sobre algunos de los asuntos que más han generado debate en nuestro país y qué duda cabe que el regreso a clases es un asunto que preocupa, preocupa muchísimo, que no es un asunto tampoco que se pueda zanjar en blanco y negro y como ustedes saben ha sido editorialmente la forma en que hemos procurado tratarlo. Bueno, tenemos esta mañana uno de los actores que ha participado protagónicamente del debate, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz. Carlos, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días, un gusto de saludarlo. Sí, Carlos, en primer lugar se ha hecho alusión a una cierta, no sé cómo llamarlo, pero obstinación del Colegio de Profesores en no querer que los niños vuelvan a clases, y esto ha sido mencionado por algunos actores más subrayadamente a propósito de la propuesta del Colmet, donde efectivamente se plantea el retorno a clases, pero de manera gradual, viendo caso a caso, y luego de esta implementación de un shock, ¿no?, que corte los desplazamientos por las ciudades durante tres semanas. Respecto a esa idea de que el Colegio de Profesores estaría siendo obstinado con su punto de vista, ¿qué podría decir? No, eso es falso, eso es absolutamente falso, porque en realidad el tema de fondo aquí, lo hemos dicho desde el primer día de la pandemia, tiene que ver fundamentalmente con las condiciones para el retorno. Nosotros hemos señalado desde un inicio que somos los primeros en querer volver a la presencialidad, primero que nada porque sabemos que nada reemplaza la clase presencial, pero además porque esta tiene una enorme cantidad de consecuencias para los estudiantes, que por supuesto nos preocupan profundamente, y todos lo sabemos, y también en función de lo que ha sido el agobio enorme que ha significado y el cambio que ha significado el tener que desarrollar clases telemáticas, en algunos casos híbridas, en algunos casos ir a las escuelas iguales, es decir, ha sido una situación muy complicada también para el mundo docente, pero en lo concreto la discusión de fondo no tiene que ver entre los que quieren volver y los que no quieren volver, porque todos queremos volver, todos queremos que esta pandemia pase, todos queremos que la situación se vuelva a la, ojalá, normalidad, que no va a ser nunca igual, pero lo más cercana a la brevedad. El tema de fondo es otro, el tema de fondo tiene que ver con las condiciones que el Ministerio ha venido ofreciendo desde siempre para ese retorno, y allí es donde está nuestra preocupación, porque sabemos muy bien, porque conocemos, y porque estamos a diario con nuestras comunidades escolares, sabemos lo que piensan nuestras madres, padres, apoderados, que indudablemente no van a enviar los niños a la escuela si es que no ven que efectivamente estén las condiciones garantizadas, y ese es el tema de fondo. Sí, yo lo sé, Carlos, porque obviamente uno prepara las entrevistas, pero en esta oportunidad en la que usted tiene la ocasión de conversar con nuestros auditores y auditoras, volvamos a aquello que ustedes han dicho, pero que probablemente se ha olvidado, ¿no? ¿Cuándo dice el Magisterio, y cómo dice el Magisterio que deberían volver los niños a clase? Primero nosotros decimos que aquí tiene que haber una pandemia controlada, que no significa que no exista pandemia, porque indudablemente que vamos a tener que convivir con esta pandemia por muchos años más, seguramente, pero no podemos volver a la presencialidad precisamente cuando tenemos niveles de contagio muy superiores, incluso a los que tuvimos el año pasado. Esa realidad que hemos tenido este año, indudablemente que pone una situación de riesgo aún mayor. En esa misma dirección, nosotros el año pasado manifestamos, tal cual como lo dijo el Consejo Asesor y también lo dijo el Gobierno y el Ministerio de Salud, que la mejor fecha, oportunidad para el retorno, era cuando estuviéramos en fase 4, que allí se habla de una pandemia controlada. Fue el Gobierno el que cambió esa situación y en enero de este año planteó que se podría volver en fase 2, ya no en 4 como lo manifestó durante todo el año pasado. Incluso, repito, este año con niveles de contagio peores que los del año pasado y con un colapso hospitalario peor que los del año pasado, estamos con una lógica desde el Gobierno que se debiera volver en fase 2, siendo que el año pasado siempre y durante todo el año señalaron que era en fase 4. Pero además de eso, nos preocupa mucho el tema de los protocolos, porque respecto de los protocolos, aquí tenemos unos protocolos que están muy bien escritos en el papel, pero que no se cumplen, o más bien dicho, se cumplen solo en algunas comunas, que son las que muestra generalmente el Ministro de Educación y que son comunas por lo general del Barrio Alto, en donde, claro, uno ve los espacios, uno ve la infraestructura de estos establecimientos, uno ve la realidad que ellos tienen, es bastante distinta a lo que vive el 90 al 95% de los colegios de Chile. Entonces nos preocupa de sobremanera que esos protocolos efectivamente se cumplan y es lo que el Ministerio de Educación no ha querido, en realidad, sentarse con nosotros a analizar, a ver, tal cual como lo propusimos en su momento, formar mesas de trabajo conformadas por madres, padres, apoderados, asistentes, profesores, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, los sostenedores, y entre todos revisemos y veamos. Y si están las condiciones y los protocolos se cumplen, como lo dice el papel, no hay ningún problema, ningún obstáculo. El tema central es que el Ministerio se ha negado una y otra vez a esa situación y tenemos denuncia, y la hicimos en su momento, de escuelas que no tenían ni siquiera alcohol gel y pretendían volver a la presencialidad. Ese es el tema de fondo. O sea, lo que usted está queriendo decir, Carlos, es que el problema no es que los profesores no quieran volver, sino que el Ministerio nos da las condiciones y al mismo tiempo lo exige. Exactamente. Nosotros lo que hemos venido señalando hace harto tiempo es que hay una obsesión de parte del Ministro de Educación por abrir escuelas, sin preocuparles si es que los niños van o no, porque en realidad ha abierto escuelas, pero no ha ido más del 5% de los estudiantes a dichas escuelas, y por tanto no resuelve el problema en absoluto. Él, al parecer, su única preocupación es decir que tiene 2.000, 3.000, 5.000 escuelas abiertas, pero con eso no se resuelve el problema. ¿Qué sacamos con tener las escuelas abiertas si los padres, las madres, no envían los niños a la escuela? Y nosotros hemos conversado con ellos, y no los van a enviar mientras no estén estas condiciones. Además, estamos en una situación de invierno, donde hay una situación estacional que complica aún más, mucho más la situación, pero reitero, el tema central está dado porque aquí los protocolos que debieran cumplirse no se dan de la misma forma en todas las escuelas y en todas las comunas de Chile. Sí, aún no riesgo de ser redundante, pero me parece interesante, Carlos, que estas cosas queden claras. Si en su propia voz, la voz indelegable del líder elegido democráticamente por los profesores, usted pudiera señalar cuáles son las diferencias entre la mirada que tienen ustedes y la que tiene el Colmer. ¿Qué podrían decir? Bueno, nosotros conversamos con el Colegio Médico, estuvimos en una reunión bastante sincera, dimos a conocer nuestra exposición, ellos por supuesto nos presentaron su programa, nosotros coincidimos con el diagnóstico que ellos hacen respecto de la realidad, coincidimos en que aquí ha habido un tratamiento de la pandemia por parte del gobierno que ha sido la verdad que un fracaso absoluto por algo en las condiciones en que estamos y en lo que en realidad discrepamos tiene que ver fundamentalmente con quiénes tienen que ser los primeros actores en salir a escena, por así decir, después de este cortocircuito que ellos proponen. Nosotros creemos que si este cortocircuito lograra los índices que ellos señalan y efectivamente eso permitiera avanzar hacia una pandemia controlada, que es lo que nosotros planteamos como tema de fondo, indudablemente que cambiaría absolutamente la situación respecto de lo que hoy día tenemos. Pero la duda que nosotros tenemos porque conversamos y conocemos a nuestros padres y conocemos la realidad escolar es que no creemos que sean los niños de kinder, de pre-kinder, de primero básico, de pre-escolar, como se llama, o de educación parvularia, o de educación primaria, los primeros en tener que salir. Nos parece que allí, se lo planteamos, debieran de ser en primer término los estudiantes de enseñanza media, de enseñanza media, tercero medio, cuarto medio, estudiantes que además probablemente estén hasta vacunados, de acuerdo a lo que hemos sabido en el último tiempo, porque sabemos muy bien que, indudablemente, que los padres no van a enviar a los más chiquititos, por mucho que le digan de que están las condiciones y por mucho que le señalen, digamos, de que está planteado allá. Eso por un lado, eso es lo primero. Quienes salen en primer lugar a escena, nos parece que no deben de ser las escuelas primarias y los jardines infantiles los primeros en abrir. Eso nos preocupa. Pero además los tres principios que plantea el colegio médico, se los expresamos a ellos, nosotros creemos que no está el colegio médico hoy día en condición de garantizarlos fielmente. Y se lo preguntamos, ¿cómo poder hacerlo, digamos, en esa perspectiva? Por ejemplo, esto del cumplimiento de los protocolos. Nosotros insistimos, si aquí no hay una voluntad que no la ha habido durante este año y medio, una voluntad real del Ministerio de Educación, el cumplimiento de los protocolos va a quedar solo en papel muerto. Y eso nos preocupa. Una cosa es que se diga van a estar cumplidos los protocolos y otra cosa es que efectivamente se haga. Lo otro importante, el diálogo con las comunidades, que también lo plantea el colegio médico en su propuesta, es lo que se ha negado durante todo este tiempo el ministro de Educación. El ministro habla solamente con la superestructura, se reúne con sostenedores, se reúne con personas que están muy ligados a lo que él plantea, pero se ha negado durante año y medio ya a conversar precisamente con las comunidades en los territorios, las comunidades, centros de padres y apoderados, etc. Y lo tercero tiene que ver con la lógica de la voluntariedad, que también está planteado. El colegio médico de alguna forma dice, bueno, pero el que no quiere enviar al niño no importa porque esto es voluntario. Y para nosotros eso es una lógica de un poco lavarse las manos. Es como decir, bueno, si usted quiere manda al niño, si usted quiere no lo manda, que es lo mismo que ha dicho el gobierno, pero si algo le ocurre a su niño, si se enferma o sucede cualquier situación, el responsable es usted porque usted lo envió. A nosotros nos parece que necesitamos un Estado aquí que garantice efectivamente que están todas las condiciones y que no responsabilice a los padres si es que algo ocurre. Quien tendría que responsabilizarse indudablemente que es el Estado porque no entregó todas las condiciones, por lo menos que permita estar un poco más seguro. Diría, si usted va a una escuela y le dicen que no hay mascarilla, que tiene que el apoderado mandar la mascarilla, nos están diciendo hoy día que los porcentajes de efectividad de las mascarillas que manda el Ministerio no sobrepasan el 40%, que no hay alcohol gel en las escuelas, o sea, condiciones que indudablemente dan cuenta de que los padres, madres y apoderados no van a enviar los niños a la escuela en esa situación. Sí, lo que pasa, Carlos, es que aquí hay un argumento sanitario que es igual de válido, que yo se lo quiero plantear y además me declaro un periodista libre de la idea de que los colegios deben ser guarderías de niños, porque esa es una idea que, así que le pido que no piense que de ahí nace la pregunta. Pero sí, está ocurriendo y se viene acumulando y está siendo cada vez más grave un problema que es real y que probablemente lo podrá acreditar cualquier persona que está en esta situación que nos está escuchando, que es el hecho que los niños y niñas más pequeños están enfrentando problemas de salud mental. Es muy difícil estar encerrado en las casas sin interactuar con los niños. Es una edad donde, corríjame usted si yo estoy equivocado, pero pedagógicamente se demuestra que el efecto pares funciona con más intensidad incluso que en los niveles mayores. Donde además, como usted sabe, vivimos en un país tan desigual donde las condiciones para poder sostener una buena parte de la vida cotidiana al interior de las casas se hace muy desigual y en donde, por lo tanto, nos encontramos con secuelas que muy probablemente van a acompañar a estas niñas y niños durante toda la vida. Es por eso que desde aquellas instituciones que se dedican a estudiar esa parte de la salud tan importante como la otra, que es la de la salud mental, se ha planteado también la importancia de generar algún tipo de mecanismo que le permita a los niños volver o interactuar con sus pares y entiendo que ese es el fundamento por el cual además el Colme plantea que tiene que ser en esa edad la de los más chiquititos y no en la edad de los más grandes. Además, bueno, cualquiera que tenga un hijo chico o una hija chica o que recuerde a su hijo chico o hija chica sabe que tenerlo frente a una pantalla es tanto más difícil que a un adolescente. Entonces, los argumentos parecen bastante sólidos, Carlos. Y ahí yo le devuelvo la palabra, obviamente porque la he entrevistado a usted. Sí, por cierto, nosotros compartimos efectivamente y lo hemos venido diciendo. Por ello nuestra preocupación porque en este país se hagan las cosas bien y el ministerio entienda que en realidad aquí no se trata de un gallito ni se trata de estar en una disputa permanente como la ha estado, sino que se trata por sobre todo de escuchar, de ponernos de acuerdo, de ver cómo efectivamente entre todas y todos logramos avanzar para dar tranquilidad y confianza precisamente a las comunidades escolares de que esas condiciones están. Porque lamentablemente lo que ha ocurrido ha sido lo contrario durante todo este tiempo. Ahora, efectivamente, nosotros tenemos claridad quién más que las profesoras y profesores de Chile no conocemos y sabemos los problemas que tienen nuestros estudiantes hoy día de todo tipo y de todo nivel, partiendo por indudablemente salud mental. Y por ello es que también es nuestra gran preocupación porque estas condiciones se materialicen y se lleven a cabo. Pero, mire, hay una situación que muchas veces se desconoce. En cualquier escuela durante un año normal, hablo de la normalidad, ¿cierto? No con pandemia, indudablemente que cuando comience el invierno el curso o los cursos que mayormente por diversos motivos o entre otros de salud comienzan a faltar nuestros estudiantes son los cursos más pequeñitos porque se enferman más, porque hay virus dando vueltas, porque se enferma un niño en la sala y enferma 5, 6, 8 rápidamente, etcétera. Entonces, cuando hay un colapso de los hospitales como el que hoy día tenemos, en donde si a un niño le ocurre algo, se enferma, tiene un accidente o pasa cualquier situación, no hay hospital porque las camas pediátricas están hoy día también, ¿cierto?, planteadas en función del COVID en muchos hospitales, es decir, se ha disminuido absolutamente la posibilidad de atención médica para los estudiantes en hospitales ante cualquier situación, legítimamente es como es de sentido común que eso genera obviamente mucha más preocupación en los padres, madres y apoderados. Entonces, ¿qué necesitamos para esos padres, madres? Darles tranquilidad, darles confianza, mostrarles la escuela, decirles, mire, su hijo va a estar acá en estas condiciones, el protocolo dice estos 15 pasos y aquí están todos cumplidos, dése cuenta que estamos bien y vamos avanzando. en eso debiéramos estar todos, pero eso es lo que se ha negado el ministro durante todo este tiempo. En febrero pasado, el 23 de febrero, como consejo del asesor, nos reunimos con el presidente de la república. En esa reunión en La Moneda, el único punto que se logró después de una larga reunión era de que se iban a conformar estas mesas de trabajo en todo Chile. Salimos de la reunión, salimos de La Moneda, se terminó el punto de prensa y nunca más el ministerio se ha preocupado porque no ha mostrado ninguna voluntad de formar estas comisiones o estas mesas de trabajo. Creemos que esa es la única forma darle y demostrarle a nuestros padres en los territorios, no por televisión, el ministro va a una escuela en donde sabe una semana antes que va a ir el ministro, por tanto está todo brillando, está todo funcionando perfectamente. No, que cada madre, que cada padre en su escuela, en su realidad vea qué pasa con los baños, que nosotros sabemos cuáles son los puntos débiles de nuestros establecimientos. No olvidemos que poco tiempo atrás un ministro de este mismo gobierno nos mandaba incluso hacer bingo para arreglar las goteras porque sabemos las condiciones en que estamos. Bueno, a propósito de las votaciones, Carlos, muchas personas se han encontrado con que en los locales de votación los vidrios están quebrados y todo, bueno, esos locales de votación son colegios, ¿no? Entonces, la situación es súper complicada. Finalizo con esto. En las circunstancias en las que estamos hay otros fenómenos que lo hemos tratado lateralmente, pero que hasta este momento de la entrevista no, que es la desigualdad de los procesos formativos, ¿no? El, 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 usted, veo en esta entrevista, Carlos, que detrás suyo hay libros, detrás mío también, bueno, somos privilegiados, hay muchos hogares en Chile que no tienen libros y en donde no ir al colegio genera desigualdades entre niños del mismo curso, los resultados de las últimas mediciones fueron desastrosos, aumentó la deserción escolar incluso en aquellas comunas más pobres, entonces, desde esa perspectiva también estamos frente a una situación catastrófica, ¿no? ¿Cuál sería la manera más sabia como país de enfrentar esto, esto que, que estamos viviendo, ¿no? Que tiene que ver ya directamente con los aprendizajes más que con los sanitarios. Correcto. Bueno, indudablemente que la desigualdad que ha venido a plasmar y a expresarse a través de esta pandemia da cuenta también de cómo en el nivel educativo esta situación es dramática, efectivamente tal cual como usted lo señala. Por ello, nuestra preocupación desde el inicio ha estado en que la posibilidad de la conectividad llegue en primer lugar a todas y todos. Si estamos en una condición en la cual desde el año pasado lo venimos planteando precisamente cuando se inició este tema se tuvieron que cerrar las escuelas y dijimos aquí vamos a tener que ir a un sistema que es desconocido para todos pero que tenemos que prepararnos y que tiene que ver con la lógica de la clase telemática. Entonces, lo primero para poder al menos generar una mínima condición similar para todas y todos es que todas y todos tengan acceso a esa conectividad. Cuestión que hoy día no ocurre. Cerca de un 30% de estudiantes ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a conectividad en su casa sabemos y hay muchos casos que se han dado a conocer en donde hay un computador y son cuatro o cinco hermanos que por supuesto no lo pueden ocupar todo lo ocupa uno y los otros cuatro quedan mirando. Hay muchos estudiantes y familias que no tienen la posibilidad de siquiera que el niño se incorpore a la clase telemática. Ya ese es un primer tema de origen de inicio que el Estado debió en su momento haber resuelto y se ha pasado un año un año y medio y todavía el Estado no hace absolutamente nada porque ha estado empecinado en la lógica de que vamos a volver vamos a volver mañana la otra semana el otro mes y como vamos a volver no quiere invertir en algo que hoy día es una necesidad central y fundamental. Entonces, aquí hay un primer elemento fundamental, reitero, el tema de la conectividad que es lo que va a permitir por lo menos que los niños puedan ingresar e incorporarse a estas clases telemáticas. En segundo lugar, creo que es también esencial y fundamental tener presente que terminado este proceso vamos a tener que hacer un gran esfuerzo todas y todos partiendo por los docentes por supuesto pero por supuesto que como país para poder tratar de igualar de alguna forma las condiciones respecto de todo lo que se ha perdido en este tiempo. Indudablemente que se ha perdido muchísimo y tiene que ver entre otras cosas con la pandemia en que estamos con que no se ha enfrentado como corresponde con el tema de la desigualdad que ha significado que la conectividad no ha llegado a todos etcétera pero más allá de las razones o las causas por las cuales llegamos a ello que por supuesto las podemos discutir entre nosotros pero a un niño de 6 años de 8 años de 10 años ese tema no le importa él fue el perjudicado y por tanto tenemos que avanzar y allí como profesoras profesores estaremos por supuesto plenamente disponibles para hacer todos nuestros esfuerzos y esperamos que el Estado también los haga el Estado de Chile para poder avanzar cierto y lograr en algún tiempo que tendremos que generar un plan recuperar todo lo perdido durante este tiempo pero cada día que pasa cada día que sucede y no hay aquí un plan de conectividad concreto real en donde repito miles y miles de estudiantes no pueden siquiera acceder a las clases telemáticas y por tanto no tienen hoy día la posibilidad de tener educación creemos que vamos indudablemente ahondando aún mucho más la brecha y en esto por supuesto los más perjudicados son aquellos más desposeídos bueno Carlos le queremos agradecer por haber podido conversar esta mañana y por más allá de los matices y de las diferencias haber podido ir a la profundidad de los temas que es lo que tratamos acá tratamos de alejarnos de la caricatura y poder ayudar a que los puntos de vista se expresen en toda su complejidad con nuestros auditorios y auditoras así que muchas gracias Carlos que tenga una buena semana igualmente a ustedes muchas gracias y bueno un saludo fraterno a todas las profesoras profesores a lo largo del país por supuesto también a nuestros estudiantes sabemos que se están haciendo los máximos esfuerzos el compromiso y la vocación del magisterio nacional ha sido demostrado desde el primer día y por supuesto que seguiremos en esa línea muchas gracias gracias Carlos bueno y aprovechamos de saludar a los profesores y profesoras que están en en sintonía porque sabemos que son hartos los profes que escuchan la Radio Universidad de Chile así que eso nos pone nos pone muy contentos son las